Chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Lelena99 Y bueno, hoy vamos a seguir con la serie de dibujando a suscriptores Y bueno, aquí está tu dibujo en mi chan En mi chanel En mi chanel Y bueno, espero que te guste, tranquilos que lo voy a tener que repasar Y lo voy a hacer ahora Y bueno, para... Voy a usar este lápiz Porque a veces este me falla y queda feo Entonces por eso prefiero usar este para no arriesgarme A ver, esperen Y bueno, se preguntarán ¿Por qué estoy grabando si ya tengo el dibujo hecho? Bueno, es una larga historia Era un día normal y todo Yo estaba grabando el video Dibujando a suscriptores O sea, estaba dibujando este dibujo Y la cosa no me fijé Porque la puse aquí Para que... Aquí Aquí Para que vean Como lo estoy dibujando Pero no me di cuenta Que no lo puse grabando Y no me di cuenta Eso es lo peor Entonces Cuando terminé el dibujo Me di cuenta Y estaba como... No voy a dibujarlo de nuevo No voy a hacer esto de nuevo Y bueno, esto lo hice chibi No sé si lo voy a colorear Depende Que... Cuánto tiempo me quede Y bueno Yo dije No, no lo voy a dibujar de nuevo Voy a tener que repasarlo Y hacer el video repasándolo Y bueno Aquí están viendo el dibujo Tal vez lo suba mañana Porque hoy es domingo Y lo subo mañana Para no... Es que no quiero que mi canal Sea solo dibujos Quiero como... Darle la libertad De ser de lo que sea De cocina De trucos Me da lo mismo De videojuegos El punto es Que suba videojue Y bueno Yo Mi... Mis videos Sé que no son De la mejor calidad Pero también Los edito Oigan No... No soy como Mi quecla Que edita sus videos Perfectamente hermoso Y... Yo por lo menos Lo trato de editar bien Como nivel 1 De editor No tengo Tampoco mucha memoria Por eso a veces No lo edito Y lo dejo así Y bueno Muchas gracias Elena Kat99 Por... Ponerme en uno De sus videos O sea En dos videos Me hizo Y muchas gracias Se lo agradezco Muy... Estoy muy agradecida Con ella Y ya somos 63 suscriptores Muchas gracias Esperemos Perdón 63 83 suscriptores Y bueno Les agradezco Todo el apoyo Que me dan Y si Alguien me recomendó Que tocará Mi melódica Es como un piano Pero que se sopla Después les muestro Cuando termine el dibujo Pero la verdad Pero la verdad es que La melódica Yo veo tutoriales De como hacerlas Y a veces no te muestran Solo tocan Y... Y... No... No te enseñan Solo tocan Para mostrarte Como tocan Y bueno La verdad es que Me gusta mucho Tocarla Y... Y... No soy buena Para la flauta La quise probar Pero no... No me daba Y aproveché Que sabía Tocar un poco De piano Y dije Bueno ya La melódica Está bien Y no vale Y vale caro Eso es lo peor Pero igual vale la pena Comprarla Te dura como unos Tres años O sea Más Si es que la cuidas bien Bueno Cambiado en tema Yo esta Lo hice chibi Bueno Como ustedes lo vean Pero chibi Significa como Kawaii Algo así Y... Bueno La verdad es que Me gustó Me encantó Y bueno Hoy quería hacer Un video de Roblox Aprovechando que Estaba con mi abuela Pero Estaban mis primos Y había mucho ruido Y está con Mi familia Entonces dije No No voy a poder hacerlo Hay mucho ruido Y al final No pudo hacer el video Así que Bueno ¿Y por qué le dibujé esto? Porque En mi channel Me dijo Que es mexicano Entonces Yo dije Bueno Le voy a hacer Esta cosa Es un poncho Aquí se dice poncho En Chile Por lo menos Yo creo que se dice poncho Le dije Bueno Ya que es mexicano Le voy a hacer El poncho Yo tengo un poncho Y la verdad es que Me gustan Porque son obligados Yo los uso Para dormir O sea Para dormir Los fines de semana Porque es muy rico Y es muy calientito Después Después de la melódica Y bueno No sé si pintarlo Bueno Y cambiando el tema De nuevo Me gusta cambiar temas Bueno No sé No sé El talentoso El talentoso poncho De Da Vinci En sus tiempos Da Vinci Me tenía Muchos celos Demasiados Por dibujar El hermoso poncho De Jesucristo Bueno Les prometí Que iba a mostrar Mi poncho Así que voy a mostrar Mi poncho Este es mi poncho Y hermoso poncho Sí Aquí Es la cabeza Es un Perfecto poncho De hecho Es con lana real Mírenlo Admírenlo Bueno Si les interesa La melódica Que es un piano Y Quieren que haga Un video Tocando mi melódica Y enseñando Canciones Bueno Las que sé Y las partes que sé Bueno Denle like Y quiero 15 likes Para el video Y bueno Tiene un tubito Donde se sopla Aquí yo sopro Y puedo tocar Cuando soplas Tocas Y es muy fácil Hay melódicas Chicas Grandes Por ejemplo Una compañera Tiene Una chiquitita Yo tengo una De 32 32 creo Sonidos O algo así Y bueno La verdad es que Me gusta mucho La melódica Es como uno De mis pasatiempos Además de YouTube Y la verdad es que Me gusta mucho Voy a tocar una canción Ok Voy a contar Una parte De una canción Solamente A ver Ok No puedo tocar Muy fuerte Porque mis hermanos Y mi mamá Así que Otro color Y el sabor Lo vi en YouTube No enseñaban No era un tutorial Solo mostraban Cómo te tocaban Así que yo tenía que seguir Y bueno Eso es todo por hoy Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!